Chocolatito Chocolatito, buenas noches Muy buenas noches Karen, ¿cómo estás? Muy bien Chocolatito, hoy día cantas una canción que se llama Infieles ¿Te sientes identificado con esta canción? La semana pasada no fuiste el único en el corazón de Katia Palma Sí, pues, pero ¿qué vamos a hacer? Si ya me olvidó Nada, pasar la página y continuar en mi vida, ¿no? La olvidaste, aún no puedes olvidarla Estoy en ese proceso Karen Muy bien, mientras que usted se ubica en el escenario Suerte y éxitos Vamos a empezar con la rica bachata Pero vamos a recordar a la original Solo amame, él es Romeo Santos y nos canta Infieles Y quítate la ropa lentamente, hoy quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Tú y yo durmiendo con los enemigos, dos seres que jamás hemos querido Los dos haciendo un bendito capricho, donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Desdúdate al paso, mi reina, que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si le somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio, solo amame Que si nos coge la noche, yo me inventaré Una excusa bien tramada, ella me lo cree Y tú de otra mentirita, al idiota aquel Y quítate la ropa lentamente, hoy quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Que nos perdone nuestro divino señor, si cometemos un delito Y pero Adán y Eva pecaron por tentación, tú y yo no somos distintos Que travieso somos Perú, y que bien se siente Desdúdate al paso, mi reina, y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si le somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio, solo amame Que si nos coge la noche, yo me inventaré Una excusa bien tramada, ella me lo cree Y tú de otra mentirita, al idiota aquel Ay, quítate la ropa lentamente, hoy quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Que nos perdone nuestro divino señor, si cometemos un delito Pero Adán y Eva pecaron por tentación, tú y yo no somos distintos Como dice K.O.B. K.O.B. You know Aventura ¡Ay, ay, ay! Ramses, reto, dámelo cinco, chochera, hey A mí me encantó Pero aquí solamente el jurado decide al final Muy bien, ¿preparado? Preparado, Karen Listo, vamos contigo, Fernando Armas Ramses, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenido nuevamente a Yo soy campeón de campeones Hoy día he sentido a ese Romeo en los conciertos En esos conciertos donde Romeo ciertamente pone todo en el escenario Hoy día yo creo que tú, en ti ha habido un poco de desborde en esa energía Que le pudiste dar con otro sentimiento al cantar El susurro, el cantarle al oído, el enamorar en la canción Perdiste ahí esa actitud de Romeo Santos Ahí se te ha ido el personaje Cuádralo bien, céntralo mejor Muy bien, a centrar el personaje Y es turno de un amante de la bachata, ¿no es cierto? Mari Carmen Marín Muy bien, nuestro querido Ramses A estas alturas de la competencia no hay presentaciones malas Pero necesitamos buscar la exactitud de imitación del personaje Hoy considero que le ha faltado matiz al tema en general Ha estado muy bien, tienes el timbre, cantas muy bien, los movimientos, la actitud, todo eso está bien Pero le ha faltado ese matiz que ya se ha entregado en galas anteriores Hay que trabajar eso Muy bien Mientras que Mari Carmen daba su opinión La cara de Katia Palma era sorprendente Ojito nomás para arriba ¿Algo en especial quiere decir, jurado? En realidad no, porque la presentación de mi chocolatito de día ha estado media tibia para ver Si bien has estado afinado, entonado, perdón, gran parte de la canción Al principio empezaste muy mal, pero muy mal Recién agarraste la canción Para mí ha estado una voz, ha tenido una voz muy apagada Que me sorprende porque tú has tenido buenas presentaciones El Romeo original es mucho más sexy, es mucho más sensual Has estado hoy día muy tosco para cantar la canción Incluso en el coro cuando dice Desnúdate al paso mi reina y solo ámame Ahí está la letra, ¿me entiendes? ¿Cómo sería más o menos? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? No, yo no sé imitar, por eso está acá este chico de Ramsey Pero has debido, te siento mecánico y eso no tiene que pasar en todas las presentaciones Tienes que estar más vivo en el escenario, Ramsey Te deseo mayor suerte en la próxima ¿Cómo sería? ¿Qué es lo que a Fernando le sale? Desnúdate al paso mi reina y solo ámame No me sale A ver, más sensualidad, más todavía, más A ver, más sensual Desnúdate al paso mi reina y solo ámame Una función con Toledo, más o menos Muy bien Eso es todo Katia, muchas gracias Katia Palma Es turno de Ricardo Morán Antes de darles mi evaluación acerca de Ramses Quiero agradecerle a la gente del Twitter Que rápidamente ha sabido coger aquella pepita Capturar, ¿no? Aquel maíz que fue arrojado Y ya empezaron con las capturas de las caras de Katia Palma Este es un Twitter que me acaba de llegar Un mensaje Ahí está Uy, parece tongo, ¿no? Así es Esa es la cara La cara de ahí vienen los bailarines ¿No? Rapidísima es la gente del Twitter Pero yo me pongo para que la gente se divierta conmigo Si no, no haría las voces Ricardo Morán Ayer no fue así No, sí fue Me agarraron ahí y dije A ponche Está pensado Muy bien O sea, la de ayer sí fue natural ¿No? Fue pensada Muy pensada Muy bien Hablemos de Romeo Santos Yo también coincido con algunos de mis compañeros En que no ha sido una gran presentación Creo que tú te has dado cuenta Hay dos temas fundamentales Te ha sido al inicio Y luego en otro momento te ha sido de afinación Pero eso no es lo grave Yo veo dos temas fundamentales globales El primero es un tema de energía En general te has sentido Un poco fuera de la zona No estabas como que muy concentrado O estabas con la cabeza en otro lado Y se notaba Porque no había dirección en lo que estabas haciendo Y en segundo lugar es que tienes que recuperar Ese tono exacto que encontraste en la temporada anterior De ser Aprender la sensualidad Dentro de este aspecto más serio Más de hombre Que tiene el niño tan juvenil y risueño Que tienes tú Que nuevamente vuelve a aflorar Y tienes que volver a ser ese galán sexy Que habías encontrado Un tono muy difícil Que tienes que ubicar Y que Y que nada Se te ha perdido Y hay que buscarlo Mucha suerte Muy bien Gracias Ricardo Falta galantería A posición Lo invito Mientras que yo me ubico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!